...de una libra de toa baja, Miguel Otero. Miguel Otero, 221 libras. En la esquina azul. Nelson Adams. De Fajardo. Fue medallista en competencias internacionales. Debuta como profesional en Puerto Rico. Pesando 224 libras, Nelson Adams. Ahí está el hombre de Fajardo, el hombre de la casa. Que debuta como profesional frente a Miguel Otero. Los jueces, señores Guzmán, Donate, Quiñones Palú. El árbitro, Darío Junior Padilla. La pelea es a cuatro asaltos. El árbitro, Darío Padilla, va a dar las indicaciones a los protagonistas. Más alto, con mayor envergadura, Nelson Adams. Aquí está todo listo. Va a comenzar esta pelea. En una categoría de manos muy pesadas. Con la perspectiva de una definición categórica. Fajardo Puerto Rico ha sido y es casi siempre espectáculo de buen boxeo. Teniendo en cuenta que el público es un gran conocedor de este deporte. Y ahí está en la lona por primera vez, pero como producto de un resbalón, Miguel Otero. Así lo entendió el árbitro y le dio el pase correspondiente. De pantalón azul es Miguel Otero. Bastante grueso. Mejor comido que entrenado, definitivamente. Y ahí se va de nuevo a la lona. Y ahora sí me parece que el árbitro... No, dice que es empujón. Me pareció que iba a iniciar la cuenta correspondiente. Este nervioso Nelson Adams. Esta es su primera pelea como boxeador rentado. Tirando a la derecha y en apertura la zona baja. No solamente es Fajardo, naturalmente Puerto Rico. Es parte de la historia grande del boxeo profesional. Seguramente ustedes conocen tantos y tan buenos exponentes de esta actividad, de esta tierra. Ahí está encima Adams de su rival metiendo una muy buena derecha. Ahora sí, lo tocó con derecha, lo sacó casi del ring. Está relechando el conteo de rigor el árbitro. Esta sí que fue caída. Ahí están los ocho segundos listos para volver. Miguel Otero comenzó caliente la pelea. Y por ende también en otro programa. Cuidado con las manos cruzadas. Que aquí puede haber una sorpresa en cualquier momento. Erró Adams. Una derecha. Ahí va el ataque otra vez. ¡Qué mano izquierda! Tremenda, violenta, plena, plena. Sobre la cara de Otero. Que está buscando el refugio del encordado. Se juega valientemente, sin embargo, Miguel Otero. Pero hay una diferencia fundamental. A favor de Adams. No solo de envergadura, sino de predisposición. Una derecha cruzada en la cara de Otero. Que la aguantó bien. Una mano muy dura. Todo es favorable para Nelson Adams, representante olímpico de Puerto Rico. Han perdido velocidad los dos. Qué mano izquierda de Adams sobre la cara de su rival. En la parte final de esta durísima primera vuelta. Ahora una perca de derecha después de un golpe ascendente de izquierda. Contra golpea Otero, bravo, duro, una pelenca arruzada. Lo empujaron. Amortiguó con el enzogado. Sigue en el ataque. Adam va a llegar la campana. Que va a marcar el final del primer round. Aquí está el llamado a la pausa. A ver la campana y del pase correspondiente. El árbitro Tarío Padilla. Hubo un trabajo intenso en los rincones. Porque el esfuerzo desarrollado por los protagonistas en el primer round fue muy duro, muy arduo. En la esquina de Miguel Otero, Joe Pérez y Mario Hernández trabajaron intensamente para recuperar al hombre que estuvo en la lona. En el primer asalto. Aquí está llevando la iniciativa otra vez Nelson Adams. Adams, tratando de frenar con algún envío de izquierda en forma de jab. Miguel Otero, que tiene menos alcance. Está tratando de cambiar el aire Adams. De no apresurarse. Dando siempre la sensación de que puede liquidar al pleito cuando se lo proponga. Aunque es cuidado que aquí en esta pelea, como en todo combate de la categoría pesado. Una mano bien puesta, bien colocada. Puede cambiar la historia del combate. Centro del ring para Nelson Adams. Rottero, una izquierda en forma de swing. Hoy tenemos boxeo desde Atlantic City. Dentro de un plaza. Ed Curet va a enfrentar a Victor Davis. En la categoría de los vueltos a 10 rounds. Qué mano que tiró ahí Adams. Una mano de knockout. Una derecha cruzada que pasó de largo. Buena derecha ahora por parte de Otero que recibe, sin embargo. Una izquierda en la zona baja. Vamos a tener boxeos también desde California. Centro del ring, pero con menor actividad que en el round anterior. Está Adams, el de pantalón negro. Buscando la distancia, movimiento de piernas permanente. El Miguel Otero que ahí está aguantando sobre el encordado. Buena izquierda, dos veces de Otero y otra más. Buena combinación de manos. Una perca de Otero, otra izquierda cortita sobre la cara. Otra izquierda sobre el plexo por parte de Miguel Otero. No hay potencia, claro, porque no hay distancia. ¡Ah! Ese cruzado de derecha clarito sobre la cara de Otero. La mejor mano de Nelson Adams en este round. Campana final de la segunda vuelta. Cuenta un fajardo Puerto Rico. Pelea cuatro rounds. Categoría pesado. De pantalón negro se llama Nelson Adams. El representante olímpico de Puerto Rico. que está debutando como profesional frente a Miguel Otero. Que ha ido lenta, pero firmemente cambiando la historia de la pelea. En un primer round que fue para él negativo, que anduvo por el piso. Escuchó la cuenta de protección. Y que parece haberse recuperado. El combate se ha hecho lento. Y esto, claro, favorece las posibilidades de Otero. Que está definitivamente gordo. Es un pesado inflado. Le falta altura. Ahí está metiendo bien la mano derecha, otra vez. Y Adams es el que lleva el ataque. Pero vean cómo recibe Adams. Dos manos muy duras, ¿eh? ¡Ah! Y le metió una muy buena derecha a Adams. Cruzada. Que obliga al clinch de Otero buscando el refugio. Precisamente al trabar. Para tratar de superar un momento para él. Desagradable. La mayor velocidad de Nelson Adams. Pero hay bravura en este Miguel Otero que no se entrega. Esto es boxeo Budweiser a través de la cadena Univisión. Nuestro saludo para todos los amigos que nos siguen en Sacramento, California. Están pendientes no solamente de la actividad del boxeo, sino también de nuestro programa. El abrazo latinoamericano para todos los amantes del boxeo en Sacramento. Combinación de manos interesante por parte de Adams, gracias a haber retornado otra vez al manejo de la pelea. La izquierda esa abierta en forma de swing por parte de Otero. Es el arma que le ha dado mayores dividendos. Con el final desde el tercer round. Una pelea muy dura, muy áspera. Se toma los dos, están cansados. Otra vez en el centro del Rhinadan va a llegar la campana. Aquí está el llamado a la tregua. En el rincón de Miguel Otero, donde la preocupación mayor está referida a la falta de oxígeno. La campana marcó ya el comienzo de la cuarta y última vuelta de esta pelea entre dos hombres muy jóvenes. Dos prospectos en la categoría pesado. El de pantalón negro se llama Nelson Adams. Adams está enfrentando a Miguel Otero. El árbitro es Tarío Padilla. Que ha trabajado bien, sin inconvenientes. La pelea ha sido limpia, clara. Adams está peleando en su propio patio, en desfajardo. Haciendo prevalecer su mayor ritmo. Ahí lo tienen ustedes, con la izquierda en punta, saliendo. Él tiene la llave de la pelea, definitivamente. Ahora sí, comienza a soltarse un poco. Estaba muy tomado, muy atado. Nervioso, debutando como profesional y ante su público. Busca la corta a distancia Otero. Buena derecha en forma descendente de Adams y otra derecha más. Intenta trabajar por dentro Otero. Ahí va a buscarlo Adams, tratando de prevalecer con esa derecha en cruzado. Y ahora sí, quedaron otra vez enganchados. Interviene el árbitro. Cambio de golpes, de pronto. En el medio del ring. Rotando. Otero recibe una derecha cruzada, otra izquierda. Se va encima para quitarle distancia y posibilidades a su rival. Se lo saca Adams. Lo va persiguiendo. Él es el dueño del espectáculo, vean. Hay una diferencia muy grande en envergadura, insistimos. Es muy bajo para esta categoría, Miguel Otero. Estamos en la parte final de este combate. Él va buscando Nelson Adams. Doscientas veinticuatro libras. Se jugó con una derecha cruzada, pasó de largo. Va saliendo, tratando de durar a esta altura Miguel Otero. Ahí vuelve con golpes de ambas manos. La izquierda llegó bien sobre la cara de su rival. Y la campana marca el final de esta pelea. Aquí tenemos algunas imágenes del último round. La izquierda, que no fue plena. Y la derecha quemarra Nelson Adams. Pero él claramente fue el dominador de la lucha. Aquí no puede haber secretos. La decisión debe favorecerlo. Vean. Abrió con la izquierda, salió enseguida de esa distancia. El ganador, por decisión unánime de los jueces, Nelson Adams. El ganador Nelson Adams, por decisión unánime. Nelson Adams, el ganador. Ahí está el ganador en este su debut profesional. Primera pregunta.